Así como una cabrita Así como una cabrita ¿Qué es eso? ¿Qué estás jugando? ¿Qué estás jugando? Así como una cabrita ¡Aca! Bueno, es demasiado bonito Pero que saltito Un poquito pega Y está bien atrás Muy bien Cru, 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 cru Ahí están los grandes Muy bien Muy bien Tú también, Luisito Muy bien Muy bien Muy bien Así Se salta así Muy bien Me voy a enseñarte a saltar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Luisito 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 ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.